bienvenidos queridos amigos de auxilio vida en misión eucarística maranatá desde calama chile en élida de hielo quien les habla es en el nombre del padre del hijo del espíritu santo que iniciamos esta clase número 12 de la serie los dos testigos y los 144 mil sellados en el santo nombre maranatá el que es el que vino el que viene cubierto con el manto de estrella de maría santísima el manto de san jose y por los méritos de la infancia del divino niño jesús esta clase que va a tratar de la chalet y la silla de pedro asaltada asaltada actualmente hay misas y sacramentos inválidos hay ordenaciones sacerdotales inválidas si el obispo lo ordenó lo nombró el falso papa bergolio quien no tiene ordenación diaconal y menos sacerdotal es un impostor y tantos engañados la santísima virgen lo avisó textual en la salet con 33 mensajes entregados en sólo una aparición de media hora a cada uno de los dos videntes melania y maximiliano el 19 de septiembre de 1846 el eterno lo sabía la silla de pedro sería asaltada por el enemigo de jesucristo y nos lo avisó la santísima virgen maría la madre de la eucaristía en muchas de sus apariciones destacables la salet aparición en nok en irlanda en fátima nuestra señora de la revelación nuestra señora de akita en japón y muchas más sólo nombro las aprobadas por la iglesia por esto nos dejó el apocalipsis ya ha tenido este sagrado libro de la sangre del cordero tan mala fama poco leído y muy equivocadas interpretaciones yo soy la luz del mundo es jesucristo mismo quien se definió yo soy la luz del mundo una de las siete definiciones con yo soy se presenta yeshúa en hebreo ella sería ella la serie ya significa yo soy el que soy en mi libro maranata el libro de la sangre del cordero demuestro esta gran verdad porque yeshúa tiene cuatro letras hebreas yo sin bot allí y estas letras se escriben iniciando con la letra más pequeña de la lesbeid la letra yo la número 10 con valor 10 y significa mano las cuatro letras de yeshúa tienen un total de 7 york que son las siete flamas de los siete brazos de oro de la menor al candelabro de oro que representa jesucristo la luz del mundo en cada brazo están los 22 capítulos del apocalipsis y en el cuarto brazo que es la luz y para estar del calendario del candelabro representando la cuarta iglesia de teatira y la cuarta fiesta de pentecostés con cuatro capítulos del apocalipsis apocalipsis 10 apocalipsis 11 apocalipsis 12 y apocalipsis 13 en estos cuatro capítulos están todos los misterios del apocalipsis revelados gracia y misericordia son estos detalles tan importantes y todos por gracia y misericordia definición del apocalipsis en la epifanía de tú y el 29 de junio de 1929 a sor lucía que está en la portada de mi segundo libro maranata el libro de la sangre del cordero unido al tratado de la verdad del apocalipsis he podido descubrir los y confirmar jesucristo en la luz del mundo plasmado en los 22 capítulos del apocalipsis lo vemos en el candelabro de oro de siete brazos que sólo se enciende en el templo en las siete fiestas del eterno el diseño divino con muchísima información señala todos los siete las siete fiestas los siete dones del espíritu santo las siete iglesias las siete bendiciones las siete frases desde la cruz los siete nombres de yeshua etcétera etcétera están los salvos con vestiduras blancas y palmas en las manos que indican martirio por desgollamiento descrito en apocalipsis 20 versículo 4 aparecen los salvos en el nuevo orden mundial tiempo sin sacramentos apocalipsis están en apocalipsis 7 versículos 9 al 14 los miles de millones con palmas en las manos las guillotinas ya están compradas desde el gobierno de obama quien es musulmán y hoy gobierna la sombra de john jay biden su hermano es uno de los que formó jamás son los mismos salvos en la chemita los miles de millones que aparecen también frente al altar en apocalipsis 15 versículo 3 cantando el cántico de moisés y del cordero y tocando arpas que en toda misa en el cielo lo cantan los ángeles durante la liturgia divina en la tierra que es el apocalipsis como estructura de la misa diseño divino para preparar y nutrir a la novia para las boas del cordero ambos profetas daniel y juan estarán en misión sagrada en jerusalén por 1260 días 42 meses o tres años y medio en cuerpos resucitados y esto lo especifican las escrituras y nunca nadie lo ha descubierto y es otra confirmación son los dos testigos daniel y juan en daniel 12 13 dice tú vete y descansa te levantarás a recibir tu destino al fin de los días te levantarás indica la resurrección de daniel apocalipsis 10 11 es necesario que de nuevo profetices a las naciones pueblos lenguas ya muchos reyes este es el último versículo del apocalipsis 10 el pequeño libro que es toda la profecía y esto sólo puede hacerlo juan si resucita si se levanta porque murió en el primer siglo por esto en el siguiente capítulo 11 al inicio a continuación dice apocalipsis 11 versículo 1 entonces se me dio una caña para medir y se me dijo levántate y mira el templo de dios y el altar y cuenta los que adoran en él es el primer versículo de apocalipsis 11 apocalipsis 11 1 versículo alfa para confirmar será resucitado es continuación del final de apocalipsis 10 con apocalipsis 11 y fíjense que las cifras bíblicas son espejo y esto es muy revelador apocalipsis 10 versículo 11 con apocalipsis 11 01 si ustedes la escriben son espejo levántate indica la resurrección de juan es interesante que está señalada la resurrección de daniel y juan en el último versículo de daniel 12 en daniel 12 3 y en el capítulo 10 toda la profecía en apocalipsis 10 11 al decirle el ángel a juan tendrás que volver a profetizar a muchos al final de los tiempos conecta apocalipsis 10 11 que es una cifra omega con la cifra alfa al inicio de apocalipsis 11 los dos testigos en apocalipsis 11 versículo 1 donde se le dice te levantarás que señala la resurrección de san juan estos versículos son otra confirmación son ambos los dos testigos del apocalipsis daniel el profeta de los sueños y juan el primer devoto del sagrado corazón de jesús dios padre deja auxilio divino en la shemita a israel y otros muchos pueblos impacto con los dos testigos y los 144 mil sellados en cuerpos resucitados no puede dejarlos en cuerpos normales que serían fácilmente atacados por el anticristo en cuerpos resucitados tienen poderes especiales descritos en apocalipsis 11 versículos 5 y 6 para cumplir la misión sagrada para salvar a miles de millones de almas apocalipsis 7 9 al 14 sólo con el apocalipsis el libro de la sangre del cordero con la salvación universal maranata y demostrado en el nuevo orden mundial sólo se salvan los miles de millones con el apocalipsis con el sellamiento con la sangre del cordero sin sacramentos gravelo sin sacramentos ya no está la iglesia esto es lo más importante porque queda demostrado que es el viático dejado por la santísima trinidad maranata para la iglesia que hoy estamos en gran apostasía y herejías mayúsculas con la fiducia y suplicante y el amor es leticia hoy hay sacramentos inválidos es un riesgo el sacramento de confesión con sacerdotes modernistas percoglianos y por esto la salvación universal maranata es viático de salvación para la actual iglesia es una gran noticia para todos porque después del aviso de nuestra señora del carmen de garabandal muchos buscarán la confesión y por seguridad realice también la azul que sólo palabra divina está en juego la salvación eterna de nuestras almas y seres queridos y de los muchos maranata ven señor jesús si esta información es de tu agrado por favor dale like suscríbete y deja tu comentario que es muy importante para que sigan siendo recomendado por la plataforma de youtube maranata ven señor jesús jesús bendice y salva a los niños jesús bendice y salva a los niños preciosa sangre de jesús bautiza a los niños y a los adoradores sólo la novia pronunciamos maranata ven señor jesús amen aleluya